La Diputación de Almería continúa con su firme apuesta por el Plan Anfitriones Diego García, un programa pionero a nivel nacional y ayudas productivas que pone a disposición de los bares, cafeterías y restaurantes beneficiarios más de 3 millones de euros para la adquisición de productos almerienses y de la marca Sabores Almería. Diputación va a atender todas las solicitudes presentadas al plan que cumplen con los requisitos y que beneficiarán a más de mil negocios de hostelería de toda la provincia. Así, la diputada de Promoción Agroalimentaria Mara Luisa Cruz, acompañada por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, la vicepresidenta y diputada provincial Ángeles Martínez y el primer teniente de alcalde de la localidad, Juan Baparra, ha visitado a alguno de los establecimientos pulpileños que se han adherido al plan para hacerles entrega del material promocional de anfitriones. En este sentido, la diputada de Promoción Agroalimentaria ha explicado que el Plan Anfitriones ha tenido una excelente aceptación entre los negocios de hostelería de Pulpí, al que se han sumado una veintena de establecimientos para beneficiarse de las ayudas de hasta 5.000 euros que este programa de diputación pone a su disposición para la adquisición de productos almerienses y de la marca Gourmet Sabores Almería. Asimismo, María Luisa Cruz ha recordado que en Pulpí también hay varias empresas que forman parte de Sabores Almería, de ahí que la sinergia entre estos sectores para el reimpulso de la economía provincial por la pandemia se vea reforzada. Anfitriones busca el apoyo entre todos los agentes del tejido productivo almeriense y la complicidad de los consumidores para que entre todos recuperemos la provincia. Por último, la diputada ha puesto de relieve la idoneidad del momento en el que estas ayudas productivas están llegando a quienes las necesitan, de forma especial en este instante en el que se están flexibilizando las restricciones y supone un importante impulso para estos negocios. Apelamos a la responsabilidad social de todos los almerienses para contener al virus y deseamos que con el aumento de la vacunación y la llegada del buen tiempo se recupere la economía. Además de las ayudas y del fomento del consumo de productos almerienses y de Sabores Almería, Diputación fomenta a través de anfitriones la adhesión de establecimientos de estelería a la marca Sabores Almería, en la que también se encuentran empresas de producción agroalimentaria y cadenas de redistribución. Los requisitos para que los establecimientos de estelería pasen a formar parte de la marca Sabores Almería residen en que, de forma habitual, sirvan productos de la marca en las propuestas gastronómicas que ofrecen a sus clientes.